23 de marzo del año 1962 se crea este hermoso cuartel de bambinos voluntarios y quien dio el punto también inicial fue justamente el señor Américo López Díaz o su familia, por supuesto, quien expresa su presencia espiritual la cual permanece en cada uno de estos, de estas paredes, de este edificio y se hace entrega al, por supuesto, bombero destacado del año 2023 y 2024 vamos a convocar, por supuesto, para que hagan la entrega al bombero destacado del año 2023-2024 los familiares entonces, ahí están, gracias por acercarse como siempre, en cada acto presente y convocamos a Fabián, si quiere acercarse también, Daniel para hacer entrega de este, que es uno de los reconocimientos más esperados en cada 2 de junio bombero destacado que recibe el premio Américo Lévitier suboficial mayor, Juan Osorio los recibimos con los aplausos para los reconocimientos más esperados de recibir gracias por acercarse